Me gusta ese tono de voz... Uy, se me pusieron los pelos de punta, ¿por qué? Eso es todo lo que aprendí a decir en japonés Pero estoy aprendiendo Esta fue una solicitud que me hicieron Hace mucho tiempo De reaccionar a la banda Japonesa Band Maid Nunca la he escuchado, sí he visto Reels Pero nunca la he escuchado ni la he prestado atención La canción que me recomendaron Fue Choose Me, la busqué en vivo Y la persona que me la pidió Fue BM For Life Así que nada Voy a reaccionar a esta banda En estos momentos No sé qué esperar, sé que son mujeres Así que Vamos A ver qué pasa Y Ahora ¡Vamos! 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 Me gusta ese tono de voz Uy, se me pusieron los pelos de punta ¿Por qué? Debe ser el tono de voz Me gusta mucho ese Cuando baja La voz con soul Japón tiene eso Debe ser porque tienen su estilo de música Enka Si es que no me equivoco Que tienen esas voces profundas Igual Me gusta mucho ¡Vamos! 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 Com�en Esta nueva Con no Es la misma guitarra que ocupa Toru Pregunto, voy a responder en los comentarios Me gusta Pregunto, voy a responder en la segunda Si, te vas a dar en la otra No te importa ¡No te importa ! ¡No te importa Tienes ganar Y te importa Y te importa ¡ SUSPECTACA! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Me gustó mucho el ritmo La velocidad de la batería La guitarra, las voces Si le cierro el ojo y la escucho La verdad que es como la música que me gusta Es como Es raro, pero no es raro Al mismo tiempo Es bueno en realidad Que al menos en Japón Se está haciendo rock Hubo toda una generación en Occidente Que crecimos con metal rock Grunge New metal Y de repente todo fue absorbido Por otro estilo de música Casi la mayoría de las bandas Que están haciendo rock hoy día Vienen de Asia Y eso es Se agradece Se agradece Y las leyendas están resucitando ahora Así que Han sido bastión de resistencia del rock Así que se agradece Nada Si me pueden contar Por qué se llaman Batman Y por qué ocupan esa visualidad Creo que eso un poco Me distancia de ellas Pero la música es muy buena Así que cuéntenme por favor Cuál es la historia de esta banda Nos vemos Adiós 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 Adiós